La imagen de un tajo con poco caudal y cubierto de espuma se ha convertido en algo habitual en el río a su paso por Toledo. Hoy les invitamos a hacer un recorrido por los 40 años del trasvase a través del poder de la fotografía. Nada tan evidente como estas imágenes para comprobar el estado de las aguas de un río, el nuestro, el tajo. Recurrimos al archivo Basile para mostrarles el poder de la fotografía para evocar tiempos pasados y caer en la cuenta de que quizá el paso de los años no haya cambiado tanto la manera de ver las cosas. Hace 40 años llegaban a la cuenca del río Segura las primeras aguas procedentes del tajo, trasvase posible gracias a una extraordinaria obra de ingeniería hidráulica que provocó entonces protestas y que sigue provocándolas tantos años después. Pero ni los ciudadanos ni quienes nos gobiernan hemos sido capaces de ponerle solución al problema de las aguas de nuestro río y nuestro presente no difiere tanto del pasado que vemos reflejado en estas imágenes. Maite Silva y su marido, Juan Jiménez Peñalosa, se convirtieron en cronistas del quehacer diario de Toledo y buena parte de la provincia y entre estas instantáneas de una vida, tamizadas en blanco y negro, las que vemos. Estos recortes del ayer en los que encontramos la constatación de que la realidad no es tan diferente y que nuestras quejas siguen siendo insuficientes para cambiarla. Música 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 Música